Bienvenidos una vez más a este subsegmento en el cual cada contenido se está dirigido para que usted pueda crecer a nivel profesional o a nivel emprendedor o por qué no, pues algún proyecto innovador que usted tenga en mente y desde luego lo hacemos realidad. Así que bueno, les damos este día para poder, como siempre, generar contenido del cual usted saca provecho. Entonces hemos estado por ahí mencionando frases de día a día, de la experiencia, de la vida, en base a lo que cada acción, cada palabra se determina en base a todo un ejemplo del cual yo retomo, hablo y lo digo como la frase del día de lo que yo he vivido, de lo que yo he aprendido, de lo que yo he hecho. Y que básicamente, pues espero que les sirva también a cada uno de ustedes. Y desde luego, pues siempre tenemos los demás segmentos en los cuales hay un aporte a la parte de la matemática, hay un aporte también para la parte de los videojuegos, aquellos que les gusta ser gamers. También está la parte para los niños, en los cuales están las aventuras de Santiago y desde luego siempre apoyando la parte del desarrollo local. Está el segmento de vagando y pues las entrevistas a todos los profesionales, emprendedores, empresarios y todos aquellos que suman cada vez más a este equipo. Así es que estamos con el tema, pues del día de ahora, que es material para emprender, pero lo vamos a traducir como ideas para vender. Normalmente, quizás yo siempre lo hago con un ejemplo basado en la vida real y necesito buscar algo aquí para poderlo tomar así como para que ustedes me lo puedan comprender. Así es que bueno, voy a tomar este botecito, voy a simular por el ejemplo que yo tengo aquí y voy a simular que este bote es un bote de pintura. Ok, un bote de pintura, si yo hago mi emprendimiento y digo voy a vender pintura, ¿cuántos negocios venden pintura? Tengo que siempre lo he dicho buscar el valor agregado, yo vendo pintura, no. Usted no vende pintura, mejor comience a determinar, la pintura sirve para pintar paredes. Sí, sirve para pintar paredes, puertas, fachadas, decimos nosotros. Ok, la pintura sirve para pintar paredes, ¿qué más? Pero tampoco tiene que decir, vendo pintura para pintar paredes. Pintar paredes sirve para cambiar el color inclusive de una habitación, de un cuarto, de una sala, de un comedor, de una cocina. Pero tampoco diga, vendo pintura para cambiar el color de su habitación, o vendo pintura para cambiar el color de su sala, o vendo pintura para cambiar el color de su comedor. No, no es tampoco esa la esencia del por qué usted vende pintura. No, no es eso. Lo que usted vende es que estando en esa habitación, en ese cuarto, en esa sala, o en ese comedor, a través de la pintura, usted está creando un sentimiento. ¿Va a nacer un bebé y usted decide decorar y pintar acorde a su gusto para su bebé? ¿Me explico? Entonces, usted no está vendiendo pintura, usted está vendiendo el sentimiento de que la pareja, con una gran emoción, está pintando las paredes de la habitación del nuevo integrante de la familia. Usted está vendiendo ese sentimiento, ¿sí? ¿Qué más? En resumen, lo que usted tiene que vender es un sentimiento o una experiencia de vida, algo que su cliente va a recordar, a memorar durante toda su vida. Por lo tanto, no vende pintura, vende sentimientos o experiencias. Entonces, ¿cómo lograr penetrar y entrar a la mente del cliente? Despertemos y veamos que debemos de conectar con las características, beneficios del proceso que generó el pintar esa pared. Entonces, la gente no solamente compra por comprar, la gente compra porque hay algo que los identifica, que los relaciona, que los hace sentirse importantes. Es lo que ellos creen al comprar determinada marca, o determinado artículo, o determinado producto o servicio, en buscar ese sentimiento. Entonces, para eso están las redes sociales, estos generadores de contenido, creamos conexiones, que nuestro marketing esté relacionado a crear conexiones, que no solo tengamos venta de un catálogo por tener un catálogo. No solo de pintura, sino que estamos dando a conocer y a entender ese sentimiento. Así es que, disfruten, por favor, en estas vacaciones, háganlo con moderación. Es mi lema. Y si van a salir, pues, hagan turismo de manera responsable, ya sea de manera interna o al exterior. Y si vienen a El Salvador, por favor, cuiden de nuestro país, ya que, pues, tenemos un pulgarcito con una belleza escénica de paisajismos inigualables. Y, por favor, verifique su presupuesto antes de salir a vacacionar. No es a quedarse la primera semana sin nada. Mucho cuidado con su presupuesto, con esos gastitos hormigas que usted vaya a hacer en estas vacaciones. Cuide, por favor, cada centavo. Yo sé lo que le estoy diciendo. Y, por favor, siempre apoyando a este equipo, desde luego, compartanlo, que lo disfruten. Y, bueno, yo me siento tan saludable, tan poderosa. Miren, acabo de terminar mi rutina de ejercicio y solamente me medio arreglé y me vine para acá, me vine a sentar y aquí estoy con la ropa del gimnasio. O, más bien, con la ropa con la que hago mi rutina de ejercicios, porque, pues, esperamos pronto volver al gimnasio. Las situaciones que Rubén pasó, obviamente, de su operación. Pero, pues, ahí estamos siempre cuidándonos, comiendo sano y manteniendo, pues, los niveles de ejercicio de manera, pues, adecuada. También para poder mantenernos en forma y saludables, que es lo más importante. Así es que, se cuidan mucho, equipo. Y nos estamos viendo. Por favor, venimos a un periodo de vacaciones. Que disfruten mucho sus vacaciones como ustedes lo deseen. Y, por favor, siempre, si les gusta este contenido, compártanlo, que lo disfruten y que sus negocios prosperen de la mejor manera. Les deseo siempre éxitos y muchas, 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 muchas objetivos logrados y sueños cumplidos. Así es que nos vemos en la próxima. ¡Se cuidan mucho y saludos! ¡Suscríbete al canal!